Luna cayendo, alma callada Mis ojos tristes nos encontraron ¿Cómo tú sabrás de mí? Si este corazón no se puede encontrar Y bien fui terco, necio, con ansias Te di la mano a ver si dormía ¿Cómo tú sabrás de mí? Si este corazón no se puede encontrar Hay algo que no se va de mi amor Hay algo que no se va de mi amor Que entre mis noches no puedo ver Que pronto el río se va a callar La vida trina entre no sé quién ¿Cómo sabré de mí? ¿Cómo sabré de mí? Todo sabré ser mía El caos del ruido desde mis bajas Mis ojos tristes no lo encontraron ¿Cómo yo sabré de mí? Si este corazón no se puede encontrar Hay algo que no se va de mi amor Hay algo que no se va de mi amor Que entre mis noches no puedo encontrar Que entre mis noches no puedo ver Que pronto el río se va a callar La vida trina entre no sé quién ¿Cómo sabré de mí? Que entre mis noches no puedo ver Que pronto el río se va a callar Aunque crece pudra mi corazón ¿Cómo sabrás de mí? 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 연락 hasta el río se va a callar ¿Cómo sabrás de mí? No puedo ser río de veces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.